Cuando la conciencia ecológica empezó a crecer, los reaccionarios de la derecha y también los de la antigua izquierda empezaron a decir que los ecologistas eran los nuevos extremistas, que sus advertencias no eran sino la vieja cantinela de los apocalípticos, una manera encubierta de traer al mundo el reino de la pobreza y la necesidad de corte, de corte soviético. Para una parte importante de la izquierda, la austeridad tenía una razón profunda que la socialdemocracia ni siquiera olía. Si el mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde todo se ha vuelto una mercancía, cuanto más lejos nos fuéramos de esa lógica, menos rehenes seríamos de ese mundo cosificado, de ese mundo realmente sin alma. La ecología ayudaba a desvelar la lógica implacable del capitalismo. Si ayer trituraba en su molino satánico a los trabajadores, hoy destripa la naturaleza, obligándonos a vivir en un planeta más sucio, más seco, más contaminado, más desértico y, por supuesto, con menos biodiversidad. Es mucho más sencillo hoy hacerse anticapitalista desde posiciones ecologistas que desde posiciones marxistas. Es más fácil entender que la necesidad de hacer caja en el corto plazo revienta la vida, encarece el agua, el aire, envenena la comida, mucho más sencillo que entender la tendencia descendente de la tasa de ganancia o el fetichismo de la mercancía del que nos hablaba el viejo Marx. Quizá por eso el ecologismo pone también nerviosa a la vieja izquierda. En una reunión de partido, un preclaro representante de esa vieja izquierda, amigo de constructores y también muy afortunado cuando juega la lotería, dijo que lo más verde que toleraba era un arbolito en un aparcamiento. De crecer para crecer en otras cosas, no hacer negocio con las cosas de vivir, replantear la economía para producir de otro modo y también para frenar una carrera que hagamos lo que hagamos y como lo hagamos necesita de la energía. Hace falta mucha conciencia para terminar con la felicidad del gran centro comercial, otra vez los aguafiestas del sistema.